Ejército TV, todo por la patria. El 26 de marzo de 2020, en apoyo al CILAIS, efectivos militares del desalcamento militar sur del Ejército de Nicaragua, realizaron descargue de insumos médicos correspondientes al periodo marzo-abril de 2020, en el Hospital Dr. Luis Felipe Moncada, en el municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan. Se descargaron medicamentos, reactivos de laboratorio y material de reposición periódica contenidos en 448 cajas. El destacamento militar sur del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria. En la defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.